Perico Gutiérrez le dio una paliza a la izquierda, se duplicó a Upegui y duplicó lo que hizo Quintero en 2019. El candidato de Creemos Perico Gutiérrez sacó una votación histórica para ser alcalde de Medellín para vencer a Juan Carlos Upegui. Ahora, después de conocer los resultados finales de las elecciones a la alcaldía de Medellín, se concretaron análisis importantes como la gran victoria de Perico Gutiérrez, pero a la vez la diferencia escandalosa que le sacó a Juan Carlos Upegui y lo que significa esto para la ciudad. Solo revisando los números de las elecciones del domingo 29 de octubre, se resalta la votación histórica alcanzada por Perico Gutiérrez con un total de 689.519 votos contra un total de 95.393 alcanzados por Upegui, es decir, siete veces más que este segundo candidato. Lo curioso es que Upegui recibió respaldo del gobierno y además el apoyo de Quintero, quien renunció a su cargo de alcalde para poder intentar sumar más votos a esta campaña que se puede considerar un tracaso. Ahora bien, esta cantidad de votos alcanzada por Perico Gutiérrez duplicó la votación lograda por Daniel Quintero en 2019. En aquel entonces, el candidato que fue electo alcalde logró 303.420, cifra mucho menor registrada por Pico en los últimos comicios. No obstante, es preciso mencionar que el voto en blanco también rehondió los 65.000 votos, cifra que no puede ser pasada por encima. El mensaje que dio Medellín es claro y sentenció una notoria oposición al gobierno. Castigó las decisiones de Quintero y dejó como verán quemado de la jornada a Juan Carlos Upegui en Medellín. El reto del nuevo alcalde será lograr captar la atención de quienes votaron en blanco, porque seguramente pasarán meses en los que estarán en el pantano indeciso de la derecha o la izquierda en la capital de Antioquia.